Estamos de fiesta Radio Minuto Señoras, señores El viernes, los lobos Yo voy cantando de este coro Yo voy cantando de este coro Como bendita entre los lobos Jesús envió a los setenta y dos Que fueran por el mundo De dos en dos Y que no llevaba Ni oro ni plata Que solo bastaba Con su palabra Así mismo yo Voy por el mundo entero Voy con mis hermanos De acuarendos Así mismo yo Voy por el mundo entero Voy con mis hermanos De acuarendos Como bendita entre los lobos Yo voy cantando de este coro Yo voy cantando de este coro Como bendita entre los lobos Y todavía hay gente Que no ha podido amarle Y todavía hay gente Que no puede escucharle En medio de la selva En medio de los lobos Yo llevo tu palabra Cantando de este coro Corazones enfermos Van a salvarse Corazones heridos Van a curarse Corazones enfermos Van a salvarse Corazones heridos Van a curarse Como bendita entre los lobos Yo voy cantando de este coro Yo voy cantando de este coro Como bendita entre los lobos Corazones heridos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!